Acabamos de realizar una reunión de coordinación y de seguridad relacionada con la feria de San Agustín del 2024. Y para mí ha sido un placer que las tres administraciones nos acompañen, el subdelegado del Gobierno de España y también el delegado de la Junta de Andalucía, del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y como digo, que para mí es una satisfacción que las tres administraciones podamos reunirnos para coordinar y que tengamos una feria segura e invitamos también a todos los linarenses a que nos acompañen en nuestra feria, pero por supuesto también a todos aquellos que quieran venir fuera de la ciudad, de municipios cercanos o cercanos a la provincia, que vengan a visitarnos. La reunión ha ido muy bien, hemos estado explicando cada una de las administraciones todos los recursos que se van a realizar con respecto a la seguridad de la feria. Estamos seguros que con las fuerzas unidas de ambas administraciones, de las tres administraciones, no va a haber ningún problema en la feria. Deseamos que de manera prudente y de manera responsable todo el mundo sepa estar también en la feria, pero nosotros tenemos puestos los recursos suficientes para que si hubiese cualquier imprevisto o cualquier incidente, poderlo solventar. Entonces a mí lo que me queda es darle las gracias, como digo, a ambas administraciones y por supuesto a todas las áreas del Ayuntamiento de Linares que prácticamente están implicadas en la feria desde hace mucho tiempo para que tengamos una feria segura y a nuestras fuerzas de seguridad, también a Protección Civil, a Bomberos, que también creo que es importante reconocer la labor que realiza Protección Civil porque sabéis que son voluntarios. Vamos a contar con una dotación de entre 15 o 20 voluntarios que además no solamente serán de Linares, sino también de fuera de algunos municipios como Villanueva, Bailén, Andújar, van a venir de algunos municipios de fuera de la ciudad. Respecto a Policía Local, este año tenemos algunos efectivos más, serán 68, se van a efectuar unos 400 servicios y al final van a ser alrededor de unas 3.000 horas de servicios las que se van a hacer por parte de Policía Local. Y bomberos, si es verdad, que ellos se implican más en la prevención de que no haya ningún problema con respecto a los fuegos artificiales. Sabéis que hay unos pequeños fuegos el día 27, el día que se inaugura el alumbrado en el Paseo de Linarejo, pero luego el fuerte de los fuegos artificiales es la clausura de nuestra feria a las 12 de la noche del día 1 de septiembre. Ellos son los que van a estar más implicados, pero aún así va a haber, como siempre, un retén en el recinto ferial en el que habrá, como digo, retén de bomberos, de Policía Nacional, de Policía Local. Tendremos nuestro sector sanitario este año, va a ser con Cruz Roja, nuestra ambulancia, dos ambulancias. Por lo tanto, bueno, pues creo que está más que hecho esa coordinación y esa seguridad por parte de la administración local, junto, como digo, con el resto de administraciones. Así que muchísimas gracias. A la feria de San Agustín yo creo que posiblemente una de las juntas locales más importantes que se celebran durante el año porque estamos ante un auténtico reto de la seguridad en nuestra provincia. Uno de los instrumentos de coordinación ligado a la seguridad y ligado a la convivencia más importante que tienen lugar en este año de la provincia de Jaén, habitualmente, como conocéis, pues lleno de toda una serie de hitos que hacen, además, que en la mayoría de ellos peleemos por que la gente sea feliz, porque al final lo que estamos es esas 25 personas responsables, que estábamos entre 25 y 30, que acabamos de celebrar la Junta Local de Seguridad, no hacemos otra cosa que intentar trabajar para que a partir del día 27, pues ese espacio para la felicidad de la gente esté lleno de seguridad y esté lleno de convivencia. Por eso es bueno hacer esa llamada que acaba de hacer, lógicamente, la alcaldesa para que la gente disfrute y disfrute en plenitud desde la tranquilidad y desde la convivencia, pero además yo creo que es bueno que se conozca ese gran trabajo que viene realizándose desde el ayuntamiento, desde el resto de las instituciones, para que nos encontremos con una feria fundamentalmente segura. Desde el punto de vista de su delegación del Gobierno de España, pues fundamentalmente el trabajo que se realiza por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, la Policía Nacional, agradecer, como siempre, su implicación y, además, su implicación personal, porque hay muchos casos en que incluso se renuncia a vacaciones para estar presente en el trabajo previo y en el trabajo de la feria. Yo creo que eso es lo que merece la pena que se reconozca, que se reconozca personalmente ese trabajo. Se van a duplicar los servicios habituales, nos hablaba el comisario de alrededor de 227 servicios, además se va a contar con la caballería que se va a acercar desde Sevilla y un grupo operativo de respuesta que se va a ampliar con una buena parte de profesionales que se van a acercar desde la comisaría de Jaén. Evidentemente van a estar, sobre todo, en un trabajo de coordinación que yo quiero agradecer también a la alcaldesa que se ha ido produciendo durante todo este mes y las semanas anteriores y que hoy se denota ya que está absolutamente maduro. La Policía Nacional va a estar fundamentalmente en horas que puedan resultar un poco más complejas en cuanto al número de gente que va a estar asistiendo a los diferentes eventos, pero la verdad es que hay pocas horas que no sean de una cierta complejidad porque, como sabéis, la feria está llena de eventos, llena de hitos y llena de momentos importantes. Y por parte de la Guardia Civil, pues reforzar también todo aquello que se le solicite desde el resto de cuerpos en cuanto a necesidades que puedan resultar fundamentales. Va a haber también agentes de paisanos. Se van a reforzar también la seguridad en las urbanizaciones y también en los accesos al Linares, pues para que, lógicamente, también podamos tener la seguridad de que la gente también se comporta como yo, creo que se va a comportar efectivamente, que es con todo el respeto y con todas las ganas de convivir y de ser felices en este momento. Por tanto, agradecer tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional y como al resto de dispositivos que hoy han estado presentes en la Junta Local y que han denotado, por encima de todo, un compromiso absoluto, un compromiso absoluto con Linares y con la Feria de Linares. Yo estoy convencido que eso va a servir para que tengamos una grandísima feria y para que todo el mundo pueda disfrutar como se merece. El impulso a la coordinación de todo lo que supone el dispositivo necesario para garantizar una feria segura y una feria donde estén garantizados todos los servicios públicos, un impulso protagonizado por la alcaldesa de Linares que ha convocado a la Junta Local de Seguridad Ciudadana, donde todas las Administraciones aportamos recursos para que todo discurra con normalidad. La participación del Gobierno de la Junta está en función de su ámbito competencial y, por tanto, garantizamos todo lo que es el dispositivo sanitario, no solamente canalizando toda la urgencia a través del Hospital de Linares, sino también a través del Centro de Salud Virgen del Linarejo, donde están garantizados tres cupos de médicos y enfermeros, en permanente coordinación con el 061 y con el 112. Luego, por tanto, reforzamos en gran medida y garantizamos el necesario dispositivo sanitario para dar respuesta pronta a cualquier situación de urgencia. En segundo lugar, también seguimos prestando la colaboración en lo que al asesoramiento y formación se refiere a lo que es la agrupación de protección civil de Linares. Y también, lógicamente, a través de la unidad escrita de la Policía Nacional, la unidad escrita de la comunidad autónoma, que hemos dispuesto los efectivos necesarios para, por un lado, garantizar lo que es el control de la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos de Linares, algo que haremos en colaboración con la policía local para que no se puedan vender bebidas alcohólicas a partir de las 10 de la noche y que en ningún caso se vendan bebidas alcohólicas a menores. También lo que supone el control de menores para evitar la mendicidad y, por tanto, también es un servicio fundamental que prestamos a través de la unidad escrita de la Policía Nacional, adscrito a la comunidad autónoma. Y, cómo no, en una ciudad eminentemente taurina, el protagonismo de los espectáculos taurinos. Hoy se acaba de firmar la resolución autorizando los dos festejos taurinos, una tramitación que también impulsamos desde la delegación del Gobierno y también, a través de la Policía Escrita, formamos parte de lo que es el equipo gubernativo que va a garantizar el cumplimiento y la vigilancia con respecto a lo que el reglamento taurino se refiere de los espectáculos taurinos que se van a producir aquí en Linares. Más allá de que, como digo, un municipio donde la bandera es el mundo de la tauromaquia y los toros, pues que con ello sumemos el hecho de que Jaén siga siendo el municipio donde más espectáculos taurinos se producen en toda Andalucía y podemos decir que también en toda España. Hasta el día de la fecha ya se han autorizado 148 espectáculos taurinos y dos de ellos se corresponden a las dos corridas de toros que va a tener lugar en la ciudad de Linares.